ah vamos a desayunar unos sanguchitos servíes de salame huevo y el de david vegetariano compramos unos yogures y vamos a hacer coliseo porque tenemos las entradas a las 12 11 menos cuarto así que vamos hacia allí andando despacito y comiendo yo hablando y no estaba grabando estaba comentando del tráfico que conducen un poco como locos todos unos te frenan otros no te frenan no sé si puedo pasar no puedo pasar porque los pasos de peatones no importan demasiado la verdad no hay demasiadas papeleras por aquí tengo que andar con la basura cargando en el bolso hasta que encuentre una papelera pero no es como que en todas las esquinas hay papeleras uy mira ahí venden como estatuas y estamos viendo exactamente lo mismo que vimos anoche bueno estamos yendo por otro camino pero lo mismo que vimos anoche pero de día y otra cosa que me llama la atención hemos ido a comprar los sándwiches y tienes que pagar antes de pedir y ayer fuimos a una cafetería y también tiene una persona solo para cobrarte cosa un poco extraña y he notado que no hay supermercados en plan mercadona líder carrefour o sea grandes cadenas de momento lo que yo no ha visto que hay muchas cosas dulces muchas pastelerías está lleno por todos lados de pastelerías multita a ese coche por dejarlo aparcado en todo el paso de peatones aparcan donde les da la gana será porque no hay mucho sitio para aparcar otra cosa coche pequeño está lleno de coches pequeños y motos mientras las motos hay lleno de motos cosa que no me extraña porque no aparcas ese es el problema no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y ahora vamos a ver desde aquí las vistas al Coliseo, que son más bonitas desde aquí, yo creo. Y bueno, ya no hay tanta gente y como ven salió el sol, también llovió. Aquí hay columnas y eso. No sé si yo alguna vez les dije algo, pero... Me gustan las piedras y está lleno de mármol por todos lados. Bueno, estas son piedras normales. Pero las escaleras eran todas de mármol. Este también tiene mármol. Probablemente esta es la cuna del mármol. Aquí hay una excursión de niños. Lo único malo que es un poco peligroso para caminar porque si no prestas atención te puedes resbalar. Y alguna piedra está resbaladiza. Uy, casi se cayó un niño. Y un señor se había caído ahí en el Coliseo y se dio la cabeza contra el suelo porque había sangre en el suelo. O sea, aquí se ha dado la cabeza. Aquí parece la casita de los Hobbits. Aquí hay otra piedra diferente. Bueno, hay mucho para ver. Veamos para dónde vamos. Esto es gigante. Miren el tamaño de David respecto a todo esto. Siento no tener ni idea de historia del arte para contar cosas interesantes de esto. Acá está la Basílica de Mesancio o de Constantino. Si ustedes quieren traducir o entienden inglés o italiano, italiano, ahí tienen. Construido, ¿qué? En 1613, 1615. Bueno, ahí pueden leer. Ahí hay una especie como de fuente, cosa que no creo que sea fuente, será del techo eso. Y el techo tiene formas grabadas. Este es el techo. Ah, este trazo de piedras del techo, dice David. Sí, David. Lo ha leído, a veces se me ha molestado leerlo. Pero esto es enorme, ¿verdad? Sí, ahí se vean las formas del techo. Sí, ahí se vean las formas del techo. Sí, ahí se vean las formas del techo. Estaba de piedras del techo, y ahí se vean las formas del techo. Ajá. Gracias por ver el video. Esta es mi piedra favorita. Este estilo de piedras me gusta a mí. No recuerdo su nombre ahora mismo. Tienen un nombre. Que son las que picaban los presos. Ese tipo de piedra a mí me encanta. Bueno, me he molestado leer un poco lo que significa esto del Palatino. El Palatino es una de las siete colinas de Roma. La más pequeña para ser exacta. Está entre no sé qué y el Circo Máximo. Y fue donde se dice que Rómulo fundó Roma. O sea, acá vivía él y fue lo primero que se construyó. Forma parte de algo como de la ciudad cuadrada. Según hemos visto, esto eran todos jardines. Súper bonito todo. Y data del año 1000 antes de Cristo. Algunas de las cosas que encontraron aquí. O sea que esta piedra probablemente tenga cientos de miles de años. Bueno, si ya estaba. Obviamente tendrá más de cientos de miles de años. Pero cientos de miles de años hasta que le dieron forma. Ah, que es un banco. Pensaba que solo era una piedra. Pero eso solo son piedras. Bueno, una columna pareciera. Y vamos a ver este dibujito. Ven acá más. Fija lo que hablía. El templo del castor y Polux. Poluse. No sé qué es. El arco séptimo del Severo. Esto. ¿Qué es ese de ahí? ¿Había antes preparado un castor? Curia. ¿Cuál es la curia? No veo bien. Vale, la curia está caída. No hay curia. Ah, no, no. Está ahí. La curia. Templo de Antonio Faustina. Uy, esos tenían pasta. No sé quiénes eran Antonio y Faustina. El templo de Rómulo. Que este es el redondito que vemos ahí atrás. Que por cierto está abierto. Y la Basílica de Masencio. Que es lo que hemos estado viendo antes. Por nada, pero os dais de la cantidad de dinero. Pero os dais cuenta de la cantidad de dinero que tenía la gente aquí. Porque para construir todo esto. Y que vivieran todos por aquí. Hacía falta manejar pasta. Aunque no sé si había dinero en esa época. No creo que hubiese dinero. Pero habría otras cosas. Había monedas. Y se dais que había monedas. Sí, las hemos visto ahí. Ya, habría oro. Oro habría. Y plata. Mirad, ahí se puede entrar. A ver si luego entramos. Les cuento la historia de la muralla. No sé si se las conté antes. ¿La conté? ¿Te acuerdas de la historia de la muralla? No. Vale. Mucha muralla. De hecho, yo no sabía que había muralla en Roma. Pero hay muralla en Roma. La muralla fue construida para el 750 y algo antes de Cristo. Porque los hermanos Romulo y Remo no sabían dónde querían construir la ciudad. O sea, qué maneje para querer construir una ciudad. En fin. Que Romulo escogió la montaña del Palatino. Y Remo escogió la de Avantio. No sé, lo pongo aquí cómo se llama. Romulo y Remo, dije. Y Remo cogió otra colina. Pero los dioses dijeron que mejor es la de Palatino. Entonces, para delimitar la ciudad, Romulo mandó a construir la muralla. Para que cualquiera que saliera de las murallas, caput. O sea, se lo cargaba. Y es lo que pasó con su hermano. Su hermano salió de la muralla y se lo cargó. Y se acabó la historia. Hemos entrado a un sitio. Que hay una puerta. Uy, qué eco he hecho el flash. Hay cámaras. Me encanta el suelo. Así, por mitad de espigas. Da un poco de respetito este sitio. Es grande. Está lleno de agujeros en el suelo. O sea, de agujeros no. De tapas que tapan agujeros en el suelo. Que me dan curiosidad por saber a dónde va. Porque eso estará lleno de catacumbas y cosas así. Pero no sé exactamente a dónde van. De hecho, ya les he contado que a mí me gusta el programa de expedición al pasado. Y han hecho una expedición de algo que conectaba el coliseo con otra cosa. Y se han metido. Solo que no podían entrar demasiado porque estaba lleno de agua y era un poco peligroso. Más mármol. Están todos estropeados las pinturas de las paredes. Algunas se ven todavía. Y ahí está el suelo original. Y ahí está el suelo. Esto es demasiado chulo. Sí, una terma. Voy a poner todo más cerca así se ver más los detalles. Hay mármol ahí abajo. O sea, lleno de agua. Me imagino eso que sería para bañarse, ¿viste? No veo ningún cartel. Vale. Ya he visto el cartel. Ahora os lo sé. Pero precioso. Nuevamente aquí tienen, si quieren leer, pausen el vídeo y lo leen. Una fuente de Jaturna o Jiturna. Jiturna. Lo que ustedes prefieran.